Capturó a un delincuente que asaltó una pollería armado con una escopeta en Puente Piedra. El lampón que fue identificado por sus prendas retro cayó con uno de sus cómplices. Veamos. Entrar a robar con uno de los últimos modelos de zapatillas retro y con una casaca de temporada fue la perdición de este avesado delincuente. Y es que estos detalles, por imperceptibles que parezcan, le sirvieron a la policía para dar con su identidad y su posterior captura. Ahí está usted. ¿Y están sus zapatillas? ¿Cerre? Ahora, ¿qué tiene que decir? Su mismo corte. ¿Sigue negando? Lucio André Torres Honores, alias RIMAC, es a quien vemos en estas imágenes ingresando a una pollería ubicada en Puente Piedra. El sujeto de 26 años fue el encargado de dirigir el atraco a este local el jueves con una escopeta de largo alcance. A veces se confunde. ¿Tú nos ha atacado? No. ¿Ah? ¿No te ha conocido? ¿Has robado en varias pollerías? No. ¿Está reconocido? ¿Cinco pollerías? Cortina de humo y todo. Es un tipo con un perfil psicópata, es un tipo muy calculador y muy frío. Ustedes lo han podido apreciar y habla cosas incoherentes que no son, pero las hace para tratar de desviar las investigaciones que estamos realizando. Lucio André Torres Honores fue capturando por personal de la comisaría de Puente Piedra, al interior de un hostal en Carabahillo. La escopeta con la escopeta con la que realizó el atraco no fue encontrada. Según la policía, este criminal cuenta con antecedentes por robo agravado. Junto a él cayó Daniel Emiliano Rivera Flores, de 18 años. En estas imágenes se le ve robando a una pareja y golpeando al hombre con su arma. Ambos son integrantes de la banda delincuencial Los Rápidos y Furiosos del Cono Norte. Esta banda ha perpetrado diversos robos y en casi cinco pollerías de la jurisdicción, tanto de Puente Piedra y Carabahillo, todo el Cono Norte. Y es la misma modalidad y las mismas almas y las mismas personas las que han perpetrado este tipo de delitos. A inicios de agosto, este grupo criminal asaltó la pollería La Guapa, ubicada en Carabahillo. En estas imágenes vemos a Lucio André Torres Honores con la misma escopeta. Amenazando a sus víctimas. Daniel Emiliano Rivera Flores también participó en este robo, junto a sus otros dos cómplices que aún siguen prófugos. ¿El que carga la escopeta también estaba ahí cuando lo asaltaron? Sí, sí, sí está ahí, claramente se ve. Tanto por los cortes, la ropa que llevan, son las mismas. Se llevaron en la caja y la cosa de mis comensales, mis clientes. ¿Cuántos se llevaron en esa portada? En caja se llevaron como un aplauso de 3 mil soles. Los detenidos quedaron a disposición de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Puente Piedra. Ambos serán acusados por los delitos de robo agravado y crimen organizado.